De cegar de los secanos, ya vienen los cegadores. De cegar de los secanos, de beber agua de aljibes, toda llena de gusanos. De beber agua de aljibes, toda llena de gusanos. De recoger la cebada, venimos de la losilla. De recoger la cebada, venimos a darle el voto al marqués de la calzada. Venimos a darle el voto al marqués de la calzada. Si cuatro pillos supieran lo que cuesta el trabajar, no abusarían del pobre, ni tampoco del jornal. No abusarían del pobre, ni tampoco del jornal. De cegar de los secanos, ya vienen los cegadores. De cegar de los secanos, ya vienen los cegadores. De cegar de los secanos, ya vienen los cegadores. De cegar de los secanos, ya vienen los cegadores. De cegar de los secanos, ya vienen los cegadores. De cegar de los secanos, ya vienen los cegadores. De cegar de los secanos, ya vienen los cegadores. De cegar de los secanos, ya vienen los cegadores. De cegar de los secanos, ya vienen los cegadores. De cegar de los secanos, ya vienen los cegadores. De cegar de los secanos, ya vienen los cegadores. Por la calle abajo va un ratón dando las quejas. Porque le han cortado el rabo para atar moños a viejas. Porque le han cortado el rabo para atar moños a viejas. ¿Quién pudiera tener suegra? ¿Quién pudiera tener dos? Para atarlas en un carro y de carretero yo. Para atarlas en un carro y de carretero yo. Pasó Mati a la ventana, estampa de la herejía. El que madrugó por verte, que poco sueño tenía. El que madrugó por verte, que poco sueño tenía. Todas las mujeres tienen en el lombrido una rosa. Y un poquito más abajo, la cueva de la raposa. Y un poquito más abajo, la cueva de la raposa. Cuando vayas a la fuente, no menes tanto el cuerpo. Que el árbol que se mimbrea, da la fruta antes de tiempo. Que el árbol que se mimbrea, da la fruta antes de tiempo. A la mujer la comparo, lo mismo que al...